Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Dos veces en el río porque era Dios nascé. Era como el reto que tenía la nariz. Con bajo con la gana y un brillo sin contar. Todos sus compañeros se veían sin parar. Y nuestro buen abrigo se quedó. Pero Navidad llegó, saltando su amor. Y nuestro buen abrigo se quedó. 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 Y nuestro buen abrigo se quedó.